En realidad siempre todos nosotros y toda nuestra generación recibió una gran influencia de Martí y una gran influencia de las tradiciones históricas de nuestra patria que habían sido tradiciones de lucha muy duras por su independencia y tradiciones realmente muy heroicas que ejercían una gran influencia en todos nosotros. Siempre esa combinación de las dos influencias, la influencia del movimiento progresista cubano, del movimiento revolucionario cubano, del pensamiento martiano, del pensamiento marxista, la etnista estuvo muy presente en todos nosotros. No se puede separar una cosa de la otra en la historia de nuestro país porque en países como Cuba la liberación nacional y la liberación social están estrechamente unidas. Martí significó el pensamiento de nuestra sociedad, de nuestro pueblo en la lucha por la liberación nacional. Marx, Engel y Lenin significaban el pensamiento revolucionario en la lucha por la revolución social. En nuestra patria, liberación nacional y revolución social se unieron como las banderas de la lucha de nuestra generación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!